Un motociclista se estampó contra una camioneta en Boulevard Ejército Mexicano en Ciudad Valles, resultando con golpes en diversas partes del cuerpo, que ameritaron su traslado a un hospital. El percance vial ocurrió en el citado Boulevard la mañana de lunes alrededor de las 9 de la mañana, a donde acudieron corporaciones de auxilio, agentes preventivos, a tomar conocimiento. El operador de la motocicleta marca Vento color rojo con negro, presuntamente no se percató que salió una camioneta Nissan color vino de una cochera, ya que un camión le obstaculizó la visibilidad impactándose contra la unidad, lo que causó que se cayera al pavimento. Para médicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y por la gravedad lo trasladaron a un nosocomio para su atención médica. Con imágenes de Sergio Compeano e información de Francisco Montoya, en Mañana Multimedios.